Agradecemos de todo corazón a don Salvador este gran regalo, este gran don que nos ha hecho en este centenario. Y un hombre también con una gran fe y con una gran devoción a la Virgen de los Desamparados. Un gran artista puede hacer una obra grande, pero si no tiene fe, si no tiene devoción, por lo mejor no puede llegar a la sensibilidad de los creyentes. Pero uno sí tiene sensibilidad y tiene fe, pero no es un gran artista, hay que haber un equilibrio entre las dos cosas. Yo creo que don Salvador cumple todos los requisitos para haber hecho un gran himno. Esperemos que el himno también toque el corazón de las personas y también haga incrementar la devoción a la madre de Déu, que eso es lo que queremos. Ojalá suceda lo mismo que ha de bien hecho con el himno de la coronación. Después de 100 años, mirad lo popularísimo que se ha hecho en Valencia. Esperemos que también este himno del centenario sea un himno popular, toque los corazones de las personas y, como decía, haga crecer la devoción y el amor a la madre de Déu. Estoy haciendo un registro para que sean los beneficios, muchos o pocos, dados a la basílica. Muy bien, muy bien. O sea que yo de estos, los derechos de autor y de todo, para la basílica. Claro que sí, muy bien, muy bien. Es un hito muy importante para el colofón, diría yo también, en ese día que va a ser tan bonito ahí en el Borde Real, pues poder destrenar este himno conmemorativo del centenario. Y bueno, pues seguro que va a ser precioso, que le va a gustar mucho a los fieles, porque lo más importante de esto es que llegue y que los fieles lo suman como propio y que realmente llegue a los corazones a la Virgen.